Bueno que tal amigos de Pochito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad gracias parceros, gracias por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno chicos, el día de hoy ha salido un SBC que está muy interesante y pueden salir cosas muy muy buenas Si se llama, si señores, se llama el rendimiento es clave y vence solamente en dos días muchachos Entonces, ustedes lo pueden hacer el día de hoy o mañana, por tardar mañana, entonces chicos, háganle papá, háganle papá porque está muy muy bueno Antes de empezar este video nos van a dar un GAFN, si señores, nos van a dar una ficha de Summerswap Tokens Y nos van a dar un pack de jugadores de oro especiales pequeño intransferible, o sea, no se pueden vender en el mercado lo que no salga chicos Entonces, tener muy en cuenta esto y nos van a dar esta fichita para poderla desbloquear más adelante Y les tengo unas sorpresitas, si señores, vamos a hacer mejora de 10 jugadores de más de 85 Para mirar a ver que me va a salir muchachos Esperamos que me salga algo muy bueno, están saliendo cositas interesantes, están saliendo cosas chéveres Así que, vámonos con el rendimiento es clave, vámonos con este desafío chicos Vamos a mirar cuánto cuesta aproximadamente, es un SMS muy fácil Demasiadamente fácil para que ustedes lo hagan allá en sus casas Esta plantilla les va a funcionar al peluche muchachos Y vamos a mirar acá una cosa, quiero ver una cosa, aquí este portero Vamos a ver, yo creería que sí, así muchachos Vamos a ver Les va a funcionar, sí, sí, 1, 2, 3, correcto Esta plantilla les va a funcionar muchísimo, aunque acá tenía este jugador Sí señores, tenía este jugador, serían 2, 4, 5, 2, 4, 6 Ah, bueno, también les va a funcionar chicos Bueno, sea este jugador o sea este otro jugador Les va a funcionar la plantilla chicos Les va a funcionar al peluche Entonces, ¿qué nos pedían? Países o regiones mínimo 2 Jugadores de la misma liga máximo 4, sí señores Vámonos con jugadores de oro mínimo 3 Defensa izquierdo, medio izquierdo y un defensa derecho Jugadores especiales mínimo 5, yo puse 8 Calificación global del equipo mínimo 65 Bueno, esa calificación está un poquito alta Entonces muchachos, si ustedes quieren cambiar Pueden cambiar un medio izquierdo francés Por otro medio izquierdo francés Por ahí de media 70 si quieren O pueden cambiar este francés también Que es de media 76, lo pueden cambiar por un 72 De Francia también chicos Recuerden que da aquí la química Y acá también da la química Por lo que todos son franceses La mayoría, no todos Pero les va, les funcionaría al peluche Porque la valoración me pasé un poco Solamente me pasé 7 punticos No es mucho tampoco Pero lo feo, bueno Lo feo es que Si ustedes cambian estos dos de acá Pues tienen que ser jugadores de oro Porque ese es uno de los objetivos Entonces por esa razón Puse estos de oro en esa posición Entonces chicos Esto les va a funcionar Al peluche muchachos Vamos a mostrar los nombres De los jugadores Para que ustedes tengan en cuenta Cómo ubicarlo en la plantilla Vámonos con Vitus Es un propietario Vámonos con un francés Jonathan Vámonos con este jugador Armel Bella Vámonos con el siguiente Odilon Kozounou Defensa izquierdo Chicos Hetro Willems Medio izquierdo Jordis Kevin Vámonos con jugadores de bronce Sebastián Sales Vámonos con otro jugador Christopher Vincent Vámonos con medio centro Anthony Goncalves 250 maneras Medio derecho John Kurt 300 monedas Y otro francés Mousa Silla Y es un propietario Ya tenemos acá Todo listico muchachos Vámonos a enviar esta plantilla Ya Recuerden que nos van a dar Esta fichita Y un sobre Intransferible Vamos a ver Excelente Parceros Bien Bien Si señores Vamos a hacer una captura acá Bien chicos El rendimiento es clave Completado por el pollito Jason Bien 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 chicos Excelente Y nos van a dar esta Ficha Gaffney Bien muchachos Bien Excelente Vamos a ver Listo Vamos a ver a Gaffney Y nos vamos Si señores Nos vamos con mejora de 10 jugadores De 85 Que mira salir muchachos No se No se No se Están saliendo cosas buenas Están saliendo cosas chéveres Y eso me gusta Materile Materile Mídelo Entonces Mejora de 10 jugadores De 85 Mejora de 10 jugadores Eso me gusta Nos pedían 2-4-6 objetivos Mínimo Química De 55 Calificación Se logró con el 58 Casi que no Calificación global Del equipo Mínimo 87 Se logró con el 87 Exactamente Número de jugadores En la plantilla Los 11 Y un jugador Tots O equipo De la temporada Bueno Yo puse dos La verdad Porque no tengo más jugadores Muchachos Estoy pelado La verdad No tengo más jugadores Sacrifiqué Todos esos jugadores De más de media 90 Pero puse Muchísimos jugadores De 78 79 75 80 Entonces me serviría Me sirvieron mucho Los jugadores De más de 80 Más de 90 Porque pues Me ayudan bastante Entonces Vamos a enviar Esta plantilla Ya chicos Y Vamos a ver Recuerden que quedan 5 días restantes Para que ustedes Hagan Esta mejora De 10 jugadores Vamos a ver Si señores Quiero enviar esto Ah Mi palanca se dañó Excelente Mejora de 10 jugadores Completado Por el pollito Jason Eso me gusta Me gusta Me gusta Muchachos Vamos a ver ¿Quién nos irá a salir En esos sobres Muchachos Que nos irá a salir Vale la pena No vale la pena Hacer esos desafíos A mi la verdad Ese 10 jugadores Me gusta Pack de jugadores De oro especiales Pequeño chicos 6 especiales 6 jugadores Todos especiales Con al menos 5 de oro Incluido un jugador especial Con un GNV De más de 82 Chicos Vamos a ver Que va a salir Ya lo prohibió Muchachos Que irá a salir Parce Que irá a salir Bueno Pirotecnia Por los lados Si señores Es un partero Bueno Pope De media de 83 Pope Al inicio Este El PIPA Era muy bueno Todo el mundo Compraba Pope Pero es que Tapaba muy bien La verdad Tapaba muy bien Vamos a ver Esto ya Chicos Vamos a mirar Si lo podemos Cambiar Y vender Si señores Se puede vender En el mercadillo Ay Que nos irá a salir Parce Que nos irá a salir Con este Pack de 10 jugadores A mi lo que me importa Es que no me salgan Repetidos O sea Que no me salgan Muchos Por lo menos No tengo tantos Pero la idea Es que no me salgan Repetidos Y me salga Un delantero De la Premier League Puede ser Cristiano Ronaldo Tots Me gusta Cristiano Ronaldo Tots Esperamos que me va a salir Chicos Antes de abrir Este sobre Quiero darle las gracias A ColdGamer Un apoyo inmenso Que ha hecho Con mi canal Por todo Que me ha apoyado Muchísimo Y quiero que Por favor Váyanse al canal De ColdGamer Se suscriben Y le dan un me gusta A los videos Que él sube Bastante contenido Bastante cosas Interesantes Que nos pueden servir A todos nosotros Los que jugamos En FIFA Y también quiero invitarlos A que se vayan A suscribir al canal De Suncore Games A él también sube Muy Mucho contenido Y es muy bueno Parceros La verdad Los invito A que se suscriban Y leen un me gusta O cualquier comentario Muchachos Hacen directos también Yo también hago directos La verdad No los hago muy seguido El tiempo No me alcanza Para hacer todo A la vez Pero voy a tratar Muchachos Voy a tratar De hacer los directos Lo más Bueno Lo más seguido posible Así que Vámonos con este Sobre Ya ¿Qué irá a salir chicos? No sé ¿Qué irá a salir muchachos? ¿Qué irá a salir? ¿Qué nervios? Vamos Necesito algo bueno Vamos 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 Si señores Es un Tots Es un Tots Es un Brasilero Es un MCO Si señores Vamos con Lucas Paqueta Bien Por lo menos Es de 94 Y no lo tengo repetido Muchachos No lo tengo Repetido Lucas Paqueta Vamos a ver ¿Qué va a salir chicos? Vamos a ver ¿Qué va a salir muchachos? Mucha fuerza Salieron repetidos Bueno No importa Davis No Qué sobra Tan malo Bueno Nelson Nelson Semedo No sé Pero es que Bueno No sé No sé No sé No lo he probado Luis Alberto 88 De Honk Medio centro Defensa izquierdo Davis Müller Thiago Silva Y Sommer Reus Y Nelson Semedo Y este repetido chicos Vamos a enviar esto En el club Si señores No sé si lo tengo repetido Pero vamos a probar Creo que lo Ah bueno Lo podemos vender muchachos Excelente Entonces No sé cuánto está Bueno vamos a compararlo Bueno Ahí lo ha comparado Vamos a 11 mil monías Venta rápida 10 mil monías 10 mil monías Vamos a subirle un poquito Sí señores Sí señores Vamos a subirlo a 7 mil monías Y lo vamos a enlistar Listo 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 muchachos Parceros De verdad Muchísimas gracias Gracias por haber visto este video Es un agrado Tenerlos a todos ustedes Espero que les guste Bastante los videos Espero que les funcionen Me cuentan muchachos Me cuentan Cómo les fue en este CBC Si les salió algo muy bueno Algo muy malo Si vale la pena No vale la pena Hacer mejora de 10 jugadores De más de 85 A mí la verdad Me ha gustado muchísimo Y creería que Mañana o pasado mañana Vamos a hacer otra mejora Por lo menos Hacer unas 3 o 4 mejoras Yo creería Hasta que nos salgan Muy buenos jugadores La vez pasada Me salió a Rubén Díaz Totti Y lo voy a utilizar En mi plantilla O ya lo tengo En mi plantilla Así que chicos No les molesto más Un abrazo enorme Para todos ustedes Y como siempre Lo he dicho en mis videos Disfruten la vida Y sean felices Parceros Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Chao Bueno Salieron cositas Que no me gustaron